Para que nos entendamos. Estamos viendo la pantalla de Tania, ¿cierto? ¿Qué pasó más allá de la puerta principal? ¿Lo pueden ver? Enseñate. Listo, bueno, muy bien. Entonces, lo primero que presenta Tania es este primer parque que había tomado de Wikipedia. Lo que dijimos es que en lo posible no tomar información textual. Pero si la tenemos que tomar, debemos usar comillas. Sin embargo, al principio y al final de la oración, sin embargo, si la oración tiene más de 40 palabras, lo que se necesita es ponerlo en un tamaño más pequeño de letra, en este caso, vamos a poner aquí, y poner la entrada en el texto. Como ustedes ven, hay una diferencia entre el párrafo normal y lo que ella... Mi sugerencia, ¿cuál es? Mi sugerencia es que mejor reescriban y darle la fuente de información, tienen que decir de dónde lo tomaron, mejor reescribanlo con sus palabras. Y esto se pone en Wikipedia, ¿sí? Pero con sus palabras es mejor. De hecho, Tania podría hacer un excelente trabajo con ese párrafo, transformándolo, diciéndolo en sus palabras. Pero aún sí debería decir que esa información la tomó de Wikipedia. Posteriormente, Tania nos va a construir... Tania nos va a construir el personaje. ¿Qué edad es para acá? ¿No? Listo. Tania empieza a construir el personaje. Dice Valeria Montes, ya vimos lo de las comas para separar las cláusulas. Valeria Montes, quien nació en Bogotá está el 10 de abril de 1965 y tiene 20 años de edad. Es una mujer aficionada por el periodismo que ejerce hace 3 años. Aquí le pusimos un punto, de nuevo, para separar las oraciones. Ahí hay una oración, esta es una oración. Y acá hay otra oración. Entonces, en vez de tener un párrafo larguísimo con una... con varias oraciones adentro, simplemente dividimos el párrafo en varias oraciones. Entonces, ella siempre se ha caracterizado por ser muy curiosa. Cuando realiza sus trabajos de investigación, le fascina escudinar y dar su opinión crítica acerca de algunos sucesos. Listo, Tania. Por favor, continúe leyendo. El reloj marcaba antes como es un borrador. Yo no sabía si escribirlo, así que fue o... Tranquila. Si precisamente es la idea, que sea el borrador... Bueno, el reloj marcaba a las 8 AM. Ok. El reloj marcaba a las 8 AM. En la que se encontraba a tomar la ruta que la llavaría entrega un pedido de café a su hermana, quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Ruta, ya que su hermana no le permitía llamar sin pedido. Pero esto se encontraba que habría una promoción de autos en la ruta. Listo. Ahí está excelente. Mira que ya estamos desarrollando la historia en términos de la perspectiva del personaje. Aquí tenemos una narración en tercera persona. Tú estás viendo desde arriba lo que sucede. A pesar de que eres tú misma, estás viendo las cosas desde arriba, ¿no es cierto? Entonces, está muy bien eso. Acá hay una frase un poco larga que ya después podrías trabajar. ¿Sí? Está del reloj. Pero está bien. ¿Visto? Ok. También está bien el desarrollo temporal. ¿Dices quién es el personaje? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué estudio dice? ¿Qué es el desarrollo temporal? Y aquí empieza el desarrollo temporal. Hasta ahora has cumplido con las condiciones que pusimos. Sigue. Sigue. Siendo las 10 de la mañana, ella estaba en la puerta. Tengo que pensar que tú no vas a esperar 20 minutos para que su persona llegara. Sino no llegó. Pero antes de él, se soledó que entrara y llevara algo para cenar. Conversándole a todo el tiempo. Repetí, ¿qué más fue? Siendo en la noche mañana entraron siete personas de civil pero armado. Comandar por Alfonso, Jackin e Irma se posicionaron y así hará acabo la toma. Por teléfono se diga la orden para... No, sigue, sigue. Sigue, sigue. Por teléfono se diga la orden para Cris Otero y Andrés Almaral. Tocó 27 guerrilleros más y rompieron en el país malo. En dos camiones y así inicia este juicio. Hace día la llevaron con 23 empleados y funcionarios. Ellos tenían sus manos atadas y de rodillas a ella. A ella le hicieron lo mismo. Observa en el reloj de la cafetería que eran la una. Entre sonidos de gritos, disparos, ambulancias, se escuchó un estuendo. Son tres tanques enviados por el gobierno para tomar el paso de justicia. Su ubicación era en el prótano de desadificación. Listo, muy bien. De este párrafo se podrían desarrollar muchas más descripciones, ¿cierto? Bueno, lo primero es que esta oración está muy lejísima. Entonces habría que reordenarla, pero está bien. ¿Qué detalles se pueden describir? ¿Qué se les ocurre? Que Tania podría ampliar de esta primera parte. Siendo las 10 a.m. ya estaba en la puerta del palacio y tuvo que esperar durante 20 minutos para que su hermana llegara. Finalmente llegó, pero antes de irse le sugerió que entrara y se quedara algo para la cena. Conversando, se les pasó el tiempo hasta las 11 a.m. Cuando entraron siete personas vestidas de civil, armadas, comandadas por Alfonso Hacking e Irma Franco. Se posicionaron y así dar a cabo la toma. ¿Qué cosas podría ser? Hay, me quedo más. Le pongo un borrador fresco. Por eso, muchachos, como se dan cuenta, uno, antes de entregar un trabajo, es importante revisarlo. ¿Sí? ¿Qué podrían ampliar acá? O, Tania, tú misma, ¿qué información podrías ampliar? Pues... Con respecto a ese... No sé. Bueno, te digo, haz de cuenta que tú, como en las películas le pones que la acción se desarrolle más lenta, ¿cierto? Que no pase de las 10 a las 11 inmediatamente, sino que en varios pasos le das como... Como si detuvieras la cámara y empezas... Imagínate en tu cabeza que la cámara empieza a andar más lenta y empieza a mostrar lo que sucede alrededor. ¿Sí ves? Un poco. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, nos podrías contar de qué hablaron, en dónde se sentaron, cómo iban... Si de pronto Valeria se fijó en estas personas que entraron, le llamó la atención por algo, le pareció alguien conocido... Si de pronto en la conferencia estaba sonando la radio y se dio cuenta que eran las 11 porque dieron el noticiero de las 11. Es decir, puedes llenar de detalles esta primera parte. Aquí es donde entra la literatura. Tú no sabes si ella escuchó esos detalles, pero tú lo puedes recrear. El hecho es que Jaquín y Franco entraron a las 11 al palacio armados junto con 7 de otras 7 personas para hacer el juicio a los corruptos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Exacto. Pero tú le puedes dar como doble clic y desarrollar esto en otros un poco más de partos. Entonces, aquí está... Si está mezclando información... Continúa. ¿A dónde voy? ¿Hora después? ¿Te escuchaban? Bueno. Ahora se escuchan los tanques en la puerta principal del palacio. Los redes se encontrán con Valeria en la zona de una ola de calor que... Había un fuego en una parte del edificio. Un grito... Un grito... Un grito... Un grito... Así que todos dirijan... Esto es la siguiente... Se nos están... 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 Se nos... Se nos... Se nos... Se nos están... Se nos... 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 Sí, señor. ¿De pronto se borró? Yo creo que todavía falta más. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos van a revisar su crónica. Yo les voy a enviar dos cosas. Les voy a enviar el análisis de la crónica que yo hice de Gabriel García Márquez, en el que, de hecho, ya está en Classroom, pero seguramente ustedes de pronto no la revisaron. Yo cogí la crónica de Gabriel García Márquez y hice lo mismo que estamos haciendo acá con Tania. Bueno, digo, ¿cuándo está escribiendo? ¿Cuándo está avanzando? Identifico las fuentes de información. Eso está ahí en el libro. ¿Qué destaco de la crónica de Tania? Lo primero, tiene un tema claro, que construye un personaje claro, tiene información verdadera, la hora en la que entraron, quiénes entraron, cómo entraron, ¿cierto? Los tanques, los tanques, los tanques, los tanques de la puta, los tanques de la crónica, los tanques, los tanques, los tanques, los tanques, Radio Chandía. También que a las 5 de la tarde, los helicópteros se evacuaban. ¿Qué tipo construyó un personaje y un escenario al principio? ¿Cuándo se les da la cara de campo de la crónica? Una ración. La DURARA entra al palacio para llevarle un café a su hermana o a sus familias. pero le hace falta más desarrollo porque a partir de que entra en el palacio de justicia Valeria se pierde y lo que tenemos es mucha información ¿qué habría que hacer para mejorar esta crónica en términos de la crónica en sí misma? desarrollar más que sea Valeria la que nos cuenta por ejemplo si Valeria escucha la radio si Valeria escucha un ruido atronador nos podría por ejemplo decir el cronista, o sea Tania nos podría decir Valeria escuchó un ruido atronador donde ella cree que sería la entrada tiempo después sabría que eran los tanques del ejército porque hay dos temporalidades estamos jugando con un pasado y un presente entonces una cosa es lo que Valeria está escuchando en ese momento y otra cosa es lo que va a saber después Valeria por ejemplo no puede saber estando en el sótano que unos helicópteros bajaron de la azotea ella lo va a saber después si sobrevive hay muchas personas que murieron dentro de la toma y después fueron asesinadas por el ejército no lo sabemos acá si Valeria sobrevivió o no el hecho es que debe quedar claro qué es lo que Valeria escucha y qué fuentes de información tienen por ejemplo podríamos usar una estrategia y es que Valeria coja el radio cuando se la lleven para la azotea coja el radio y lo guarde y a partir de ahí escuche lo que va pasando esa sería una buena táctica para poder conocer lo que va pasando porque una cosa es lo que Valeria escucha desde el sótano y otra cosa es lo que está sucediendo que la demás gente ve por televisión ¿se entiende? eso se llama coherencia y lo otro es que nos vayas contando cuáles son las fuentes de información recuerda que las historias pueden tener saltos en el tiempo es decir podemos estar en el presente y Valeria recordará algo en el pasado un recuerdo un sueño que tuvo en el pasado o podemos irnos hacia el futuro y decir que Valeria después sabrá que el ejército se llevó a las personas al florero o que supo que los tanques habían entrado puedes jugar con esas temporalidades yo creo que ya los ejercicios que hemos hecho de líneas de tiempo les dan claridad sobre eso ¿me hago entender? ¿sí? o sea entonces yo creo que la crónica está bien habría que corregir lo de las oraciones que hay oraciones que están muy largas y tienen muchas cláusulas o sea incisos que fue lo que ya les expliqué y de esa manera podrías tener un un mejor trabajo ¿de acuerdo? sí señor entonces ¿cuál sería el ejercicio para dentro de para la clase del jueves? sería simplemente que ustedes lean lo que ya escribieron en voz alta háganse las preguntas que nos hicimos acá y corríjanlo traten de presentarlo el jueves me lo vuelven a enviar y hacemos otra vez el ejercicio ya con un documento más limpio y para que sepan de lo que hablo metas en a Classroom y yo les colgué ahí el PDF de Caracas sin agua con comentarios sino de todas formas yo trato de enviárselos ahora ¿ok? vale señor bueno si hay como ya está la clase quisiera que alguien tiene alguna pregunta que por favor la exprese y terminamos nuestra clase bueno no hay preguntas entonces vamos a acabar así la idea es la próxima clase cogemos otra crónica la revisamos y para que la siguiente semana el martes todos presenten la versión definitiva ¿ok? sí señor esta sesión la grabé la va a colgar en YouTube es un canal ahí que está muy caleto nadie lo va a encontrar para que puedan volver sobre la sesión y revisarlo espero que les haya sido de provecho te encargo Lady Gómez lo del video para que lo podamos publicar en la página del Facebook a los demás gracias nos vemos el jueves para que manually los demás suscríbete остócrón su fil